Nacido de Dios, si yo le pregunto a usted cómo fue su nacimiento, usted se acuerda, aleluya, no se acuerda, porque, porque lógicamente su capacidad de memoria no le da para ese momento Pero cómo le cuentan que fue su nacimiento, dónde nació, cuándo nació, cómo nació, verdad, le hablo de su nacimiento natural, si se acuerda, verdad, pasó hace muchos años, pero aleluya, usted incluso celebra el día de su, amén, el día de su nacimiento ¿Qué quiere decir la palabra nacido? Nacido, la Real Academia dice que esta palabra significa o quiere decir lo que existe o quiere decir lo que tiene un propósito o lo que es apto para algo, en varios sentidos La Biblia entonces nos habla de que el Evangelio es predicada a las criaturas Muchas veces usted le dice a alguien para que usted se convierta como hijo de Dios y las personas le dicen no, yo también soy hijo de Dios Yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios, le dicen eso Entonces usted dice bueno todos somos hijos de Dios, será que todos somos hijos de Dios espiritualmente, sí o no No, 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 no es así, aunque resulte un tanto peyorativo quizá decir esta expresión para otras personas Pero basados en la palabra de Dios no todas las criaturas son hijos de Dios Pero todos los hijos de Dios empezamos siendo que criaturas de Dios ¿Cuál es la diferencia entonces entre un hijo de Dios y una criatura de Dios? La criatura de Dios es lo creado por Dios Y la palabra del Señor en el libro de San Marcos 16.15 Que usted lo sabe de memoria quizá Dice Jesús les dijo vayan por todo el mundo ¿Y qué? Y predicar el Evangelio ¿A quién? A toda criatura Amén Diga gloria al nombre del Señor Entonces que se predique Si están todos escuchando hermano Alejandro Los de las clases que puedan venir también si ya salieron Para que se edifiquen en el nombre de Jesús ¿Cómo dijimos que el Evangelio tiene que ser predicado a quién? A toda criatura El Evangelio es predicado a toda criatura Nosotros somos que criaturas de Dios Pero la criatura para que se transforme en hijo de Dios Tiene que predicársele el Evangelio La palabra del Señor nos da otra base bíblica importante En Romanos 1.25 Que dice el libro de Romanos 1.25 Ya que cambiaron ¿Qué cosa? La verdad de Dios ¿Por qué? Por la mentira Honrando y dando culto a quien A las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito Por los siglos Amén ¿Qué quiere decir Aleluya allí? Que las personas En el nombre del Señor le explico esto Le dan honra y gloria Cuando no tienen a Cristo Le dan honra a las criaturas Y no le dan la honra y la gloria Al Creador El cual es bendito por los siglos de los siglos Por eso también la palabra del Señor En el libro de segunda de Corintios 5.17 Dice De modo Que si alguno está en Cristo Si lo sabe Léalo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Digamos gloria al nombre del Señor Jesús ¿Qué está diciendo entonces allí? Querido hermano Querido amigo Que escucha la palabra en esta noche Que el Evangelio es predicado a criaturas Y para que las criaturas Se transformen en hijos de Dios Deben recibir la simiente del Evangelio Caso contrario Seguirán siendo ¿Qué? Criaturas de Dios Pero no hijos de Dios Ese es un punto importante De que usted lo comprenda Lo viva Y lo enseñe también Cuando una persona venga y le diga No, es que yo soy hijo de Dios No Lamentablemente no se puede ser hijo De Dios Si se vive en pecado Si se vive en maldad Si se vive haciendo lo malo Para que esa criatura de Dios Se transforme en hijo de Dios Se transforme en hijo de Dios Debe recibir la simiente de la palabra Debe recibir la simiente del poder Debe recibir el Evangelio de la gracia Debe recibir la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso A su nombre sea la gloria Usted sabe que Hablando aquí Con personas adultas Como es que se origina la vida en una persona Hay un hombre y una mujer Que en el sentido normal Tienen atracción Tienen una relación sentimental primero Se comprometen Casarse Segundo Y después viene una relación íntima Conyugal Llamada la relación de pareja Esa pareja se relaciona Y en ese acto íntimo conyugal Que es lo que sucede Sucede la aparición de una nueva vida Cuando un hombre se une a la mujer Y que Y viene la criatura Que viene el hijo o la hija Esa explicación en el sentido humano Es comprensible y clara Ahora Como nace Una criatura Nueva Y se transforma En un hijo de Dios Hay un proceso Que usted Lo va a aprender muy bien Y esto está basado En la palabra de Dios El libro de Santiago Capítulo 1 Versículo 18 Leamos juntos Dice lo siguiente A su nombre sea la gloria y la honra Leamos la Biblia O leamos allí en la pantalla Que dice Él Él Si lo tienen verdad Santiago 1 18 Él De su Voluntad Nos hizo que Nos hizo que Nacer Por la palabra La palabra de verdad Para que seamos Primicias De sus Criaturas Cuantos alaban al Señor Entonces El nuevo nacimiento Es por voluntad De quien Por voluntad De Él Él Alábele al Señor Jesucristo Él De su Voluntad Él Quiere que Todas las Criaturas Se transformen En hijos De Dios Y Él Quiere que Todos los Hijos De Dios Valoremos Que esta Nueva vida Es por Voluntad De Él Por eso Usted se ha dado cuenta Cuando hay alguien En el hogar Dice Yo me voy a Convertir Porque quiero Casarme con Una evangélica Y se enamora De alguien Del evangelio Solo por casarse Eso no funciona En algún momento O dice Yo me voy a Convertir Porque sé Que a los que Se entregan Al evangelio Les va bien En los trabajos Entonces me voy a Convertir Para tener Trabajo Eso no funciona Así O alguien dice Yo me quiero Convertir Porque Solamente quiero Dejar la diversión O me da miedo Que por allí Alguien Haga algo Contra mí Que ataque Mi cuerpo Entonces Se convierten Supuestamente Por aspectos Materiales Humanos Y por eso Es que hay mucha Gente que ha Llegado al camino De Dios Y no permanece ¿Sabe por qué? Porque lo que Lo movió A convertirse No fue La voluntad De Dios Sino El anhelo Del hombre Pero aquí La palabra Del Señor Dice Que Él Él De su Voluntad Nos hizo Nacer Por medio De que De la Palabra De verdad La simiente Es La palabra De verdad Dele un aplauso Al Rey De gloria Alábele al Señor Esta palabra De verdad Esta palabra De verdad Es la simiente En la relación Intima Conyugal Para que una mujer Quede embarazada Debe haber la unión Intima De un hombre Con una mujer Y allí Viene que La simiente Para que nazca Una nueva criatura En la relación espiritual Esta es La que La simiente La palabra Y donde se forma La nueva criatura En el corazón Las personas Se transforman No solamente Porque le gusta Cantar Ni porque le gusta La amabilidad Ni la manera Como somos Los evangélicos Nada más El hombre Llega A tener Una transformación Cuando deja Que esta Simiente De la palabra Penetre En lo más Profundo De su corazón Y allí Nace Una Nueva Criatura Por la Voluntad De Él Cuantos Experimentaron Esto Y le dan Un aplauso Al Señor Oh Aleluya El libro De primera De Pedro Capítulo Uno Versículo Veintitrés Nos da La explicación Que corrobora Lo que les dije Primera De Pedro Uno Veintitrés Leamos juntos La hermosa Palabra Del Señor Dice Juntos En voz Alta Siendo Que Renacidos Deténgase allí Repite esa palabra Siendo Que Renacidos Que quiere decir la palabra Renacidos Nacer De vuelta O nacer Dos Veces Eso quiere decir Renacido Usted Usted quizá Nació hace Cuarenta Años Pero si En esta Noche Deja que Esta palabra Ingrese al corazón Hoy va A volver A nacer A los Cuarenta Años De vida Cuantos Sienten gozo Por ello Y le alaban Al Rey De gloria Dice Siendo Renacidos Lea por favor Conmigo No De simiente Corruptible ¿Cuál es la simiente Corruptible? Es la unión ¿De quién? De su papá Y de su mamá Cuando ellos Tuvieron una relación Íntima Sexual Eso se llama Simiente Corruptible Haya sido Que tuvieron Esa relación Por amor O que tuvieron Esa relación Por interés O que tuvieron Esa relación ¿Quién sabe Por qué? Hay algunos hijos Que dicen No Yo sabía Que mi madre Quería abortarme Hay otros hijos Que dicen No Yo no conozco A mi padre Yo no conozco A mi madre Yo no sé Quienes serán No importa Si su padre Un día Un joven Me dijo Mire Realmente Yo no creo En nada De eso De Dios De nada Porque a mí Mi madre Me contó Que vino Un hombre Que se dedicaba A predicar En una parroquia Romana Y vino Le embarazó Y se fue Y yo soy hijo De un religioso Y él tenía Un enojo Grande por eso Pero aquí No importa De quien Sea hijo Usted O de quien Sea hijo Yo porque Todos Así haya sido Hijo De la familia Más importante De Uruguay O la familia Más rica De Ecuador De Colombia De su país No importa La Biblia Dice que no importa Su apellido Ni su color De ojos Ni de piel Ni su cantidad De dinero La Biblia Dice que todo Eso es Simiente Corruptible Por eso es que Hay personas Que cuando nacen Nacen con el carácter Del abuelo Si o no Que no se aguantan Nada Del padre De la madre Usted ha visto Son pequeñitos Y ya La mamá Lo regaña Y dice Que que Como que quiere Quiere buscar Problemas Verdad Tienen un carácter Y ella le dice Mira la misma Pinta del padre La misma palabra Porque esa es La simiente Corruptible Eso va ligado Ahí Al poder En el nombre Del Señor Pero dice Que nosotros No somos Nacidos Aleluya Somos nacidos De simiente Corruptible Si no que Espiritualmente Lea conmigo Si no Que somos Renacidos De que De simiente Incorruptible Repita conmigo De simiente Que Incorruptible Que quiere decir Simiente Incorruptible Simiente Que no perece Simiente Que no es Pecaminosa Simiente Que no muere Simiente Pura Simiente Santa Simiente Limpia Simiente Especial De simiente Incorruptible Por medio De que De la Palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Cuantos queremos Darle un aplauso Con generosidad Al Señor Hay poder En el nombre De Jesús Oh Creo que está El Señor Hablándonos Bastante Claro Cuando usted Tenga problemas Y diga No Es que yo Ya soy Bautizado Y me Encanta Pecar Tenga Cuidado Quizá No nació Bien No nació Bien Claro Cuando usted Diga No es que Yo voy Yo leo La Biblia Yo soy Cristiano Pero me Encanta El pecado Me encanta Vengarme Me encanta La violencia Me encanta Ver cosas Indebidas Pregúntese Nació Bien O quien Es su Papá Porque si Su padre Es la Cimiente Incorruptible No debería Actuar Así Hay que Replantearnos Y decirlo Pero que Usted se ha dado Cuenta Muchas personas Que dicen No yo soy Evangelico Y cuando lo ven Anda peleando Yo soy Cristiano Y cuando lo ven Anda buscando Pleitos No yo soy Evangelico Y cuando lo ven Odia a la suegra Odia al primo Odia al cuñado Donde está la simiente Así digan No yo soy Evangelico Y tenga Unas faldas Hasta Los tobillos Y dan de siempre Cabiza blanca Eso no le sirve No digo que El pudor Y la modestia No tiene que darse Se tiene que dar En el Evangelio Pero si Hay Si hay Una apariencia De cristiano Y en el corazón Hay odio Hay rencor Hay maldad Eso no le sirve Si todo el día Pasa enojado Imagínese Que el Señor Jesús Sea un Un hombre Enojado Que cuando le van A hablar No me hables Y usted Le va a decir Señor Por favor Ayúdame No No me hables Usted Se imagina El Señor Jesús Hablando así O cuando usted Le dice Señor Por favor Estoy enfermo Sáname No, no, no Tuve un mal día Deja A un lado Y así Hay cristianos ¿Verdad? A veces Usted Viene contento Y lo saluda Hola hermano Amén Y usted Dice ¿Qué le pasó? ¿Verdad? ¿Qué le pasó? Y después Usted le dice Hermano Tal situación No Y dice No Esa es la simiente Simiente ¿Qué? Esa simiente Corruptible O incorruptible Corruptible Esa es la simiente De pecado Pero Nosotros No les digo Hermanos Que en algún momento No pasamos enojados En algún momento Nos enojamos En algún momento Tenemos criterios Distintos Pero inmediatamente ¿Sabe qué pasa? Nosotros Recordamos Que somos De una simiente Incorruptible Que es la palabra De Dios Y en ese momento Él nos guía A toda verdad Y a toda justicia Dele aplausos Al Rey de Gloria Aleluya Ahora miremos El caso De San Juan Capítulo 3 San Juan Capítulo 3 Dice Lo siguiente Capítulo 3 Versículo 3 Que bueno Que también Pueden escuchar Toda esta palabra Y los niños Que han llegado Presten mucha atención Que la palabra De Dios Puede obrar En ustedes También Los niños Son muy entendidos Bienvenidos Queridos niños Que dice San Juan 3 3 Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino De Dios Imagínese O sea que alguien Que quiere ver El reino De Dios Tiene que nacer Tiene que nacer De nuevo Nicodemo Le dijo Como puede un hombre Nacer Siendo que Siendo viejo Lea hermano Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere del agua Y del espíritu No puede entrar En el reino De Dios Le voy a explicar Algo Presten mucha atención Acá Muchas veces Se ha pensado Que cuando alguien Se bautiza Nace del agua Y que cuando alguien Es lleno del espíritu Santo Nace del espíritu Pero hace un momento Leímos Dos versículos Que decía Que decían Los dos versículos Que somos renacidos ¿Por qué? ¿Por qué? Por la Por la palabra Por la palabra O sea que el nacimiento Es por la palabra De Dios El bautismo No es para nacer El bautismo Es para Sepultar Una vieja criatura Y para el perdón De los pecados Se recibe el espíritu Santo No para nacer De nuevo Sino que se recibe El espíritu Santo Como promesa Del cielo Para la persona Porque quizá Que hay hermanos Que no son Bautizados Con el espíritu Santo Con la señal De hablar En nueva lengua Si dicen No A mí no me exijan Exijan En aquel Que pasa Al altar Aquel Que es colaborador A él Pídale Que dé testimonio A mí no me digan Nada No piense Así Porque se nace De nuevo Por la Palabra El día En que usted Recibe a Cristo Y su palabra Nace de nuevo El bautismo Es para Perdón De pecados Y el espíritu Santo Es para Dotarlo De poder Diga gloria Al nombre Del señor Jesús Diga gloria Al nombre Del señor Jesús Aleluya Por eso Dice el Versículo Número 6 Lo que Es Nacido Léalo Lo que Es Nacido De que De la Carne Carne Es Y lo que Es Nacido Del espíritu Espíritu Es O sea Que el nuevo Nacimiento Es un acto Carnal O espiritual Respóndalo Carnal O espiritual 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 El nuevo Nacimiento Es un acto Espiritual El nacimiento Suyo Y el mío Fue un acto Carnal O espiritual El nacimiento Biológico Carnal No estaban Orando Ni hablando En lenguas No Estaban en un Acto De unión Carnal Pero cuando Usted Nace De nuevo Es un acto Que Espiritual Diga Gloria El nombre Del Señor Es un acto Espiritual Por eso La iglesia Es una iglesia Espiritual Porque lo que Aquí pasa Es algo Espiritual Jesús Le dijo A Nicodemo El viento Sopla Y tú No sabes De donde Viene Ni a donde Va Así es Todo Aquel Que ha Nacido De nuevo Hoy Estamos Predicando Y usted Cuando ve Que pasa La gente Y pasa La gente Uno está Orando Pero hubo Una dama Que iba Iba Caminando Y empezó A escuchar Que cantaban Los hermanos De la alabanza Y se quedó Y se quedó Y se dio Vuelta Y después Se puso Así Con una mirada Que no Dejaba De quitarla De los hermanos Y yo me acerqué Y le dije Que le dije Que escucha Dice no Es que me llama La atención Lo que están Cantando Es que Yo cantaba De niña Yo he seguido De niña Todo esto Del evangelio Pero me alejé Hace ocho años Y yo le estaba Diciendo Señor Guíame Quiero que alguien Me venga A invitar A una iglesia Quiero seguir Este camino Y empezaba A llorar ¿Sabe por qué? Porque cuando Usted está lleno Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo guía Y en esta noche Aquí hay Espíritu Santo Los que estamos Llenos De ese poder Diga Espíritu Santo Sopla Sopla Y empieza A moverte Hay poder En el nombre De Jesús En este instante Un corazón rebelde Se puede transformar En un corazón Bueno Una vida Que quiere acabarse Puede tener El deseo De vivir Una persona Enferma Jesucristo Lo puede sanar El Señor Sopla Oh alabanza Cuanto levantan Sus manos Y le adoran Quiero que usted Recuerde En este momento El momento Cuando el Señor Llegó a su vida El Espíritu Santo Empezó a soplar Mire Yo lo he dicho Muchas veces Este testimonio Pero bueno Quizá mi familia Lo he escuchado Muchas veces Y algunos que siguen Los mensajes Lo han escuchado Pero lo voy a volver A repetir La primera vez Que sentí La presencia De Dios Tenía ocho años Ocho años Y yo me iba A la escuela Y mis padres Solían poner Una radioemisora Que llegaba A muchas partes Del mundo Una emisora cristiana Y colocaban Un programa De alabanzas Y recuerdo Como si fuese Hoy Y hasta ahora No No sé Cuál es esa alabanza Pero esa Parte de esa alabanza Dice Era en mi vida Un cambio feliz Que con palabras No lo puedo indicar Y él decía No quiero Que te apartes De mi lado Dame más fuerzas Para servirte Y yo tenía Ocho años Por eso les decía Que los niños Entren Estén Porque los niños Sienten el poder Del Espíritu Santo Y yo tenía Ocho años Y entré Aleluya Y estaba Escuchando Esa alabanza Y de repente Empecé a llorar Empecé a llorar Y escuchaba Esa alabanza Y empecé A llorar Y a llorar Mi padre Estaba allí Trabajando Y cuando él Y cuando él Me vio Me dice Que es lo que Le pasa Porque yo estaba Inudado Mi rostro De lágrimas Y fue algo Tan poderoso Que me entré Al baño Y cuando entré Al baño Me sequé Pero seguía Sonando la alabanza Y yo seguía Quebrantado Aleluya Y usted dirá Pero por qué Una alabanza ¿Sabe por qué? Porque mis maestros Me habían enseñado En escuela dominical Tanto de Dios Pero no había Experimentado Pero esa mañana Aleluya Sonaba Esa canción Ese coro No quiero que te apartes De mi lado Dame más fuerzas Para seguirte Y yo decía Como un niño Va a decir No quiero que te apartes De mi lado Dame más fuerzas Para seguirte ¿Sabe por qué? Porque usted Es necesitado De Dios Y ahí Yo sentí Por primera vez Que soplaba Ese viento Del Espíritu Santo Que soplaba Esa presencia Hermosa Le voy a pedir Que adore a Dios Aquel que ha tenido Esa experiencia Le voy a pedir Que adore a Dios Aquel que ha tenido Esa experiencia A ver hágalo Hágalo Eso hágalo Hágalo Adore a Dios Aquel que ha tenido Esa experiencia El nanabazazazara Deje que el corazón Se ha impactado Se ha impactado Por el poder De la palabra No importa Si el corazón Se ha enderecido Últimamente Pero sea sensible Al poder de Dios Le voy a pedir A los que están Llenos del Espíritu Santo Que me ayuden A invocar El nombre de Jesús Por la vida Por la vida De alguien Que está aquí Que necesita Tener una intimidad Con el Señor Que no la ha tenido Hace mucho tiempo Que necesita Despojarse Nos alegra Ver aquí Hermanos Amigos nuevos Que están llegando Nos encanta Verlos Pero sabe Que va a ser Lo que lo va a ser Permanecer aquí No es el saludo Del pastor No es un poco De café O un poco De pastelito Que le damos Con amor No, no, no Lo que lo va a ser Permanecer aquí Es que usted Tenga intimidad Con el Señor Que el Señor Lo toque Que el Señor Lo renueve Que el Señor Lo sature Que el Señor Se mueva allí Adentro de su alma Apláudalo Apláudalo Oh Quiero decirle Finalmente Cinco puntos Para conocer Quien ha nacido De nuevo Rápidamente Primera de Juan Cuatro siete El que ha nacido De nuevo Es el que ama El que ha nacido De nuevo Es el que ama Amados Léalo Amémonos Unos A otros Porque el amor Es de Dios Todo Aquel Que ama Es Nacido De Dios Y conoce A Dios Quien es Quien es entonces El que ha nacido De Dios Dígalo El que Ama Les pregunto Quien es el que ha nacido De Dios El que ama A sus amigos El que ama A Dios El que ama A sus amigos Y el que ama A sus Enemigos Le voy a pedir Que en esta noche Piense en una persona Con la cual No la va bien Que le ha hecho Mucho mal Que usted si lo viera Dijera Ay no sé Cómo voy a reaccionar Que usted escuchó Que dijo una cantidad De mentiras suyas Que dijo una cantidad De cosas Y usted lo ve Piensa en esa persona Y ahora le dice Bueno Piensa en esa persona Y dilo en tu corazón Te perdono Te amo Porque he Nacido De nuevo Que prueba La verdad Hágalo Creo que algunos De ustedes Ya está quebrantado Y hay otros Que se hicieron Y les dio Hasta Les dio Sabe que Hasta vergüenza Pensar en eso O tratan de eludir Pero otra vez El Señor Te dice Piensa en aquella persona Que tu corazón Está lleno De rencor Y dile Te perdono Y te amo En el amor De Dios Porque he He que He nacido De Dios Hay poder En el nombre De Jesús Como me doy Cuenta Que he nacido De Dios Por lo doctrinal Ahí mismo Primera de Juan 5 1 Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Diga gloria a Dios Es nacido De Dios Cuantos creen Aquí Que Jesús Es el Cristo A ver Creo que Esa gloria a Dios Debe ser Con mayor libertad Cuantos creen Que Jesús Es el Mesías Cuantos creen Que Jesús Es el Salvador Cuantos creen Que Jesús Es el Señor Alabanza Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es Nacido De Dios Vamos Con la número Tres La número Uno Cuál era El que Ama La número Dos El que Que El que Cree Que Jesús Es el Cristo Si vamos bien Verdad Dígame La número Tres Primera de Juan 5 18 Razón Número Tres Para que usted Y yo Sepamos Que hemos Nacido De Dios Primera de Juan 5 18 Todos Sabemos Que todo aquel Que ha Nacido De Dios Que dice No practica El pecado Pues aquel Que fue Engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le Toca Que palabra Tan poderosa Que palabra Tan poderosa Muchas Personas Dicen Yo no puedo Consagrarme Porque el enemigo Dicen Me tiene Agarrado No me Suelta Dedíqueles Este Versículo Muchas Personas Le echan La culpa A Satanás Y le Dicen No Lo que Pasa Es que Yo no Voy Al Al Culto Por culpa De Satanás No diga Esas Cosas Es que Yo no Oro Por culpa De Satanás No diga Esas Cosas No No Tiene Problemas A veces En el Hogar A veces Hasta El mismo Esposo Le dice Cosas Feas Como que Fuese El enemigo Hasta Los hijos Los trata Como si Fuese El enemigo No Cuando usted Ha nacido De nuevo No Practica El pecado Pueden Decir Amén No Practica El pecado Porque El Señor Que lo ha engendrado Lo guarda Sabe por qué Como Él no lo va a guardar Porque el Señor Es Santo Un día Un joven Que predicaba En una congregación Local Me dijo A mí Pastor Yo quería Servir A Dios Y era líder De jóvenes En mi congregación Y una señora Como de Casi 45 50 años Dice Joven Venga a orar Por mí Porque estoy Muy enferma Y él Un jovencito De 22 años Dice Si voy a ir Orar por usted Porque él Le predicaba Toda la familia Y el evangelismo Hasta que El joven Inocente Se va En la noche Pero cuando Él se va Acercando A la casa Escucha una voz Que le dice Pase Está abierto Y él Dice Que extraño Pero donde Está el esposo Donde Están los hijos No Pase Pase Y el joven Inocente A los 22 años Criado En la iglesia Él pasa Ingresa A la sala Y después Escucha La voz Pase Continúe Continúe Y escucha La voz Que estaba En el dormitorio Y entra Este joven Y se encuentra Con esta mujer En un acto Provocativo Sensual Casi Desnuda Diciéndole Aquí estoy Para eso Es que Lo llamé El joven Se queda Ahí Y lo observa No sabía Qué hacer Asustado La mujer Se le acerca Y dice No señora Yo no me puedo Acercar A usted Porque yo Tengo Un Dios Al que Amo Al que Sirvo Y al que Le adoro Y el que Me ha Cambiado Y el que Me ha Dado Una nueva Vida Esto puede Ser Escuchado En otro Círculo Y la gente Dirá Pobre Torpe Ese joven Tenía que Haber Aprovechado La oportunidad De la vida Lo que Para el mundo Actuamos Con torpeza Para el Señor Es ser una vida Íntegra Si Dios Te tiene de pie No es por la fuerza Ni la capacidad Sino porque Él te ha guardado Y si alguien Que escuche esta palabra Ha pecado La sangre de Jesucristo Te limpia En esta noche Para que no vuelvas Al pecado Para que no vuelvas A caer Para que no vuelvas A la senda Tenebrosa Sino que el Señor Te levante Alábele 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 Cuantos creen Que en el nombre De Jesús Hay inmenso poder Cuantos creen Que en el nombre De Jesús Hay inmenso poder No se como decírselo Pero abra su corazón El pecado Si alguien Esta cometiendo Pecado Lo va a matar Si alguien Esta cometiendo Pecado Vive infeliz Si alguien Esta cometiendo Pecado O tiene una doble vida Pasa asustado Si alguien Esta cometiendo Pecado Piensa Que alguien Va a venir Y lo va a destruir No puede dormir Se ríe Parece que esta contento Si alguien Engaña a su esposo Algún día La van a descubrir Y va a haber una vergüenza Si alguien Engaña A su esposa Va a tener Una gran vergüenza Si hay un hijo Que miente A sus padres Un día Va a ser descubierto Y va a ser Una gran vergüenza Si hay un padre Si hay un padre Que engaña A sus hijos Algún día Se van a dar cuenta Y pasará La gran vergüenza Pero antes De caer En vergüenza Y en muerte Jesucristo Le quiere dar Esperanza De vida Jesucristo Lo quiere transformar Jesucristo Le quiere decir Tienes Que volver A nacer Y aquí viene La última Y quiero que escuche Esta última De pie Póngase de pie Y levante Sus manos Primera de Juan 5 4 Primera de Juan 5 4 Dice así Porque todo Lo que es Nacido De Dios Dígalo fuerte Todo lo que es Nacido De Dios Que pasa Vence Al mundo Y esta es La victoria Que ha Vencido Al mundo Que es lo que ha Vencido al mundo Nuestra fe Entonces El que ha Nacido De Dios Vence Al mundo Usted quiere ser Un derrotado Del mundo O quiere ser Un vencedor Responda Que quiere ser Un que Un vencedor Quiere ser Un vencedor Sansón Era un hombre Muy fuerte Pero se dejó Engañar Y un día Le sacaron Los ojos Y se burlaron De él Y al que antes Le temían Ahora Lo trataban Con burla Sería lindo Que en esta noche Usted Venza Al mundo Todo lo que hay En el mundo Se resume En tres cosas Si lo sabe Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De esta vida Pero el mundo Y sus deseos Pasan Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Que triste Es ver A una persona Derrotada Por el mundo Que triste Es ver A una familia Derrotada Por el mundo Que doloroso Es ver A alguien Sumido En el mundo Pero más doloroso Es saber Ver aquel Que ha nacido De nuevo Como queriendo Volver Al vientre Del mundo Cuando un cristiano Vuelve Al vientre Del mundo Cuando quiere Hablar Como hablaba Cuando tenía Al mundo En su corazón Cuando quiere Vestir Como vestía Cuando tenía Al mundo En su corazón Cuando quiere Actuar Como actuaba Cuando tenía Al mundo En su corazón Pero yo Diga Ya no soy De este mundo He nacido De nuevo Y como he nacido De nuevo Tengo una simiente En mi corazón Y el que puso Esa simiente En nuestro corazón Es santo Es puro Es limpio Es maravilloso Es especial Y es glorioso En esta noche Hay poder En el nombre De Jesús Aquí está La simiente De la palabra Esa palabra Poderosa Quiere moverse En el corazón De alguien Que lo necesite Todo aquel Que quiera Sentir el soplo Del Espíritu Santo Le invito Que venga A los pies De él Y se postre Los invitamos A todos A todos Hermanos Amigos Vengan Hermanos Amigos Hoy Es el tiempo Hoy es el tiempo Venga A los pies De Cristo Venga A los pies De Cristo Aleluya Venga A los pies De Cristo Venga A los pies Del Señor Venga Venga hermano Querido Hermana Querida Ataciza Alabar 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 Aplauda La presencia Del Señor Deje que la gloria De Dios Lo llene Deje que la gloria De Dios Lo llene Alabanzas Alabanzas Aplauda Lo aplauda Lo aplauda Lo aplauda Que la gloria De Dios Ature En esta noche Que la gloria De Dios Ature Ayúdame Señor Dígale Ayúdame Señor Ayúdame Puedes sentir Esa presencia Puedes sentir Ese poder Aplaudalo 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 Que la gloria De Dios Descienda Eso Aquí está De la Cisalabaya El nuevo Nacimiento Aquí está El nuevo Nacimiento Aplaudalo A su nombre La gloria La gloria De Dios Desciende Aquí hay algo Que se mueve En el corazón Tuyo Aquí hay algo Que se mueve En mi corazón La presencia Del Dios Todopoderoso El Espíritu Santo Limpiando El Espíritu Santo Llenando El Espíritu Santo Purificando El Espíritu Santo Haciendo nuevas Vidas Nuevas Criaturas Si puede Adorarlo